demuestran cómo se fraguó un golpe institucional en el seno de la organización de estados americanos con el fin de legitimar la violencia y propiciar una intervención contra nuestro país los hechos ocurrieron el pasado 3 de abril de 2017 en una sesión extraordinaria del consejo permanente cuando el representante de bolivia, presidente protémpore decide suspender la sesión era la situación de Venezuela que ha cambiado sustancialmente al activarse mecanismos constitucionales en el país para resolver diferencias entre poderes públicos la ilegal maniobra ocurrió cuando un grupo de países desconoce la presidencia de bolivia e inician una sesión para cometer lo que pasará a la historia como un bochornoso golpe de estado institucional y lo hago en virtud de que soy el representante más antiguo de todos los que están acá el procedimiento es así se dio inicio a la sesión fraudulenta con la presencia de la canciller argentina susana malcorra quien expuso los alegatos y decisiones para condenar a venezuela abordados en la reunión de mercosur del primero de abril en la reunión llegamos a la conclusión que ha habido en venezuela una ruptura del orden democrático la canciller argentina sanciona a venezuela y lo hace en nombre de países como brasil paraguay y la propia argentina sumidos en crisis económicas sociales políticas protestas violación de derechos humanos y represión como parte de la operación honduras asume de forma postiza la presidencia del consejo permanente pretende tratar un asunto cuyo objeto ya no existe bolivia se incorpora y pide punto de orden bolivia no puede aceptar de ninguna manera que la presidencia que le corresponde a bolivia pueda ser usurpada bolivia es un país digno soberano independiente y en ese sentido exige el respeto a su derecho este es un organismo multilateral lo que se ha hecho es vulnerar toda la normativa de la organización hoy lo que se está dando en la OEA es un golpe institucional a la presidencia de este consejo permanente hoy lo que está sucediendo es desconocer todas las normas internacionales y eso debe conocer el mundo y debe conocer todo el continente Venezuela pide punto de orden yo me uno a la delegación de bolivia en la denuncia de este consejo ilegal es un consejo arbitrario violenta la soberanía de los estados es una realmente una grosería lo que se ha hecho con bolivia una grosería lo que se ha hecho con haití pero también una grosería lo que se está haciendo con venezuela aquí está la canciller de argentina hablando sobre venezuela sin nuestro permiso violando toda la normativa de la OEA que en su artículo uno dice que nada podrá hacerse sin el consentimiento del estado pero más aún la canciller argentina declaró antes de llegar a este recinto que ella buscaba el tutelaje esa fue la palabra que empleó señor presidente el tutelaje de venezuela si usted busca lo que significa tutelaje significa la dirección de una persona con incapacidad para gobernarse a sí mismo es decir la señora canciller argentina nos considera incapaces de gobernarnos a nosotros mismos y ella cree que tiene el poder o autoridad para tutelarnos como si fuéramos incapaces de gobernarnos a nosotros mismos es un insulto señor presidente un insulto protesto esa grosería de la canciller argentina las palabras que ella puede decir en una conferencia de prensa son palabras que se dicen en una conferencia de prensa lo que hay que tener en cuenta es lo que adoptamos nosotros acá en este momento el representante de argentina reconoce las palabras que usó la canciller argentina Susana Malcorra el tutelaje de venezuela y la OEA tiene una serie de principios una serie de propósitos que están incluidos no solamente en la carta orgánica de la organización que tiene como dije la vez pasada 146 artículos si fuera tan importante el artículo 1 para que tenemos los otros 145 banaliza la gravedad de lo dicho sin vergüenza alguna esta convocatoria es ilegal nosotros la rechazamos y la denunciamos ante el mundo están dando un golpe de estado en la OEA golpe de estado en la OEA ignorando las protestas de Bolivia y Venezuela el presidente de facto sigue adelante con el plan tienen ustedes en su mesa la versión escrita del documento que pondré si no hay intervenciones o pueden hacer uso de la palabra distinguido del representante gracias señor presidente sin funciones la delegación de Nicaragua se solidariza con los planteamientos realizados por el presidente y lo vuelvo a repetir presidente del consejo permanente embajador Diego Pari de Bolivia que les quede claro a todos ese es el presidente del consejo y no quien está sentado en estos momentos en el puesto del presidente usurpando esa función Nicaragua se solidariza con los planteamientos realizados por Bolivia por Venezuela esta convocatoria es ilegal porque no ha cumplido y ha violentado las normativas de esta institución se está dando un golpe de estado institucional lo cual es inadmisible para el gobierno de Nicaragua por lo tanto rechazamos y declaramos ilegal e inexistente todo lo actuado en esta reunión tras una hora y diez minutos de debate la delegada del Perú da a conocer finalmente el texto de la resolución para el momento de votar la resolución están presentes veintiún países en la sala según el artículo cincuenta y siete literal A del reglamento de sesiones del consejo permanente de la OEA las decisiones se toman por mayoría absoluta de sus miembros en este caso dieciocho de las treinta y cuatro naciones que hacen parte de la organización veamos lo que ocurre a continuación Canadá sabe que no tiene los votos trata de ganar tiempo porque intuye que su propuesta está derrotada nuestra delegación lamenta que esta forma como se instaló el consejo permanente nuestra delegación sigue reconociendo al representante permanente de la república del estado plurinacional de Bolivia y lamentamos esta forma anómala como usted asumió la presidencia para no incurrir en un error quisiera preguntarle por favor México si me puede explicar cuál es su propuesta con todo gusto señor presidente yo sugería que si no hay una objeción formal pudiéramos proceder a adoptar el texto sin votación el día de hoy aquí queda en evidencia que el operador de esta maniobra es el representante de México pide adoptar el texto sin votación porque sabe que no tiene los votos el artículo 67 del reglamento de sesiones refiere que el consejo podrá tomar decisiones por consenso pero especifica sin perjuicio de las disposiciones precedentes es decir sólo cuando se cuente con la mayoría absoluta que exige el reglamento la república dominicana apuesta por el diálogo y la paz hasta el cansancio muchas gracias podría pedirle una suspensión de cinco minutos para que los copatrocinadores tomemos una decisión conjunta me parece importante que los el representante de México pide un receso para hacer control de daños sabe que no tiene los votos y debe cuadrar la estrategia para concretar el fraude o sometemos a votación nominal esta propuesta o asumimos lo expresado por el representante permanente de Canadá donde tendríamos tiempo y el miércoles nos podríamos sentar a discutir y traer pero inicialmente nuestra posición es no acompañamos nos abstenemos en acompañar esta declaración gracias escuchadas las intervenciones la declaración quedaría aprobada por mayoría con las indicaciones textuales que han hecho Dominicana y El Salvador al respecto de la declaración el embajador de Honduras obvia olímpicamente la petición de El Salvador del voto nominal simplemente lo ignora en su apuro por concretar el fraude mira celosamente el martillo que sirve para señalar cuando un punto está aprobado y justo cuando va a cerrar la sesión con el martillo levantado vamos por favor así se hará ahora cuentan con 18 pero de pronto Belize Belize también abstiene el embajador de Honduras mira al secretario Almagro buscando apoyo Almagro con su mirada cómplice le sugiere que continúe los rostros son elocuentes los conjurados no se esperaban que en el último momento países soberanos que no están en esa jugada macabra levanten su voz quiero hacer una consulta técnica si me permiten un segundo por favor quiero que estemos todos claro hay unos cuatro votos de abstención los burmullos inundan la sala no pueden creer lo que ocurre solo tienen 17 votos es tan evidente el resultado que la señora que está detrás del embajador de honduras lo ratifica con sus gestos fíjense bien el embajador de honduras confundido y confundiendo comienza a decir disparates porque entiendo que en estos casos por lo menos esa es mi experiencia pero no quiero desde la presidencia imponer criterio hay un consenso por aprobarla por la mayoría y abstenciones lo que no son votos en contra sino abstenciones por lo tanto se puede dar por aprobada consenso por mayoría no hay mayoría no hay consenso el embajador de honduras forja una mayoría usurpando el cargo de presidente y trata de legitimar la trampa pretendiendo un consenso con 17 votos de acuerdo al artículo 67 si no ha habido oposición queda en en actas el registro de las posiciones de aquellos estados que lo han manifestado y si no hay oposición se hace por consenso como lo manifestó el señor presidente hace un minuto gracias todos miran al secretario de asuntos jurídicos este exhibiendo sus dotes de aficionado pretende confundir con una apreciación sin sentido solo lo mueve la justificación de la trampa seguidos señores entonces habiendo tomado esa decisión se sostiene la se consumó el fraude hoy asistimos a otra jornada infame en el seno de la organización de estados americanos oea lo ocurrido en la oea el 3 de abril de 2017 quedará en la memoria del continente como el acto más corrompido ilegal y fraudulento en la historia de esta organización una facción minoritaria de países dio un golpe de estado interno asaltó la presidencia e impuso una maniobra para agredir a venezuela ese día se violaron los principios de respeto a la soberanía independencia y autodeterminación de los pueblos y la propia carta de la oea el fraude del 3 de abril en la oea fue un acto criminal contra el pueblo de venezuela gracias a esta operación macabra la oea dio luz verde a la violencia que hoy se manifiesta en las calles de venezuela al declararle inexistencia de democracia en nuestro país la oea legitimó los actos terroristas saqueos y asesinatos que hoy afectan a la población venezolana y asesinatos y asesinatos y asesinatos y asesinatos y asesinatos y asesinatos